¿Quieres sushi para ti o para mi otra vez? Despreocúpate de todo que lo demás Ya fue, ya fue Es tiempo para ti, pa' mí Y ahora entiendo por qué Ella hace una locura Me lleva pa' la luna Te debo una fortuna De falta de tempura Tú eliges lo que quieras llevar Y llevar Te tengo un Netflix y algo para enrolar Quizás juntos podríamos probar Y probar Esa falta camarón envueltos en queso Con toque de salsa soya Lo coquete cuando te...